Pues, desde las 6 de la mañana con 20 minutos estuve en comunicación con el Secretario de Seguridad, con el licenciado Samuel Ugale, él a través de un amigo en común, Gabo Andreu, le refiere que nuestro amigo y en el caso de mi compadre, licenciado Héctor, doctor Héctor Corona León, desde ayer a las 4.20 de la tarde salió de su domicilio y bueno, pues no había regresado, no pasó la noche en su casa y desde las 6.20 de la mañana, pues empezamos a hacer algunas averiguaciones que están, o investigaciones que están dentro de lo que le compete a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué hicimos? Realizamos cámaras de video, platicamos con algunos vecinos de la zona, hicimos algunas búsquedas, hasta hace unos momentos, a las 2 de la tarde, pues sabemos que el maestro Héctor Corona dejó el celular en su casa, tomó su pasaporte, tomó su visa, abordó un taxi, ya sabemos el taxi que abordó de acuerdo a las cámaras que están en el cerrito del marfil, en la parada del camión, etc. La familia, según tengo entendido, ha puesto una investigación, una denuncia en el Ministerio Público y la Fiscalía se hará cargo a partir de ese momento en adelante. Héctor es un gran amigo de todos nosotros, un gran aliado, en casos particulares mi compadre, le tengo mucho estima, lo quiero mucho y bueno, creo que en estas cosas también el tema del respeto y esperar que todos hagan su trabajo y lo hagan correcto. ¿Por qué subió el post temprano la Secretaría de Seguridad? No sé si a las 11, 12 del día, bueno, pues porque eso sí nos compete a nosotros, todos los tipos de alertas y todo esto lo hace el Ministerio Público o la Fiscalía después de determinadas horas, lo que sí podíamos hacer nosotros y era algo mucho más rápido para ver si lo habían visto por la preocupación que externa los amigos, los conocidos y la propia familia, pues lo hemos hecho con todos los protocolos, hace unos momentos platiqué con las células de búsqueda, ellos empezaron a hacer sus temas y bueno, lo que creo yo es que hay que darle continuidad a hacernos llegar o hacer llegar a la fiscalía de todos los protocolos.